10. Antílope Saiga El Saiga, es quizás, uno de los antílopes más curiosos que podemos encontrarnos en el mundo. Su mayor característica en su aspecto físico es sin duda su nariz, una adaptación natural al clima, donde son frecuentes, las variaciones drásticas en las temperaturas. Son muchos los que al observar a este singular herbívoro, se acuerdan inmediatamente de ALF. Aquel simpático e impertinente extraterrestre televisivo. ALF, tiene un parecido que no es casual, ya que el guionista y productor de la serie, se inspiró en el aspecto de este animal, para crear a este popular extraterrestre. 9. El Pacú El increíble parecido frontal de su dentadura a la de los seres humanos, ha hecho de este pez, la imagen de muchos anuncios televisivos, ya que sus dientes se asemejan mucho a los humanos. También es un pez legendario, por los dolorosos ataques a los testículos de humanos. 8. Wombat Los wombats, son marsupiales australianos, con la apariencia de un oso musculado, pero pequeño, y de piernas muy cortas. Se alimentan de hierbas y raíces, y excavan extensas madrigueras con sus dientes delanteros, y sus poderosas gardas. 9. Los wombats poseen un metabolismo extraordinariamente lento, tardando alrededor de 14 días, en completar la digestión. 10. No suelen moverse rápidamente. Sin embargo, pueden fácilmente sobrepasar a un ser humano en una carrera, e invocar inmensas reservas de fuerza. 10. La principal defensa del wombat, contra un depredador bajo tierra, es aplastarlo contra el techo del túnel, hasta que el invasor, deja de respirar. 7. Diablo espinoso La naturaleza nos ofrece infinidad de cosas sorprendentes, y el diablo espinoso es una de ellas. 8. Este singular reptil, tiene su cuerpo recubierto de espinas, de manera que cuando es atacado esconde su cabeza entre las patas delanteras, mostrando una falsa cabeza, toda cubierta de espinas. Esto junto a su capacidad de camuflaje, constituyen sus mecanismos de defensa frente a los depredadores del desierto. A pesar de su apariencia agresiva, es bastante tímido. Su alimentación está basada en hormigas, pudiendo llegar a ingerir en un solo día, mil hormigas. 6. Aye-aye Este mamífero, el mayor primate nocturno del mundo, es arbóreo, y comparte con los pájaros carpinteros, el mismo nicho ecológico. Por este motivo, el aye-aye ha desarrollado dos adaptaciones muy útiles. Golpea los árboles con su largo tercer dedo, y escucha el movimiento de las larvas de insectos, que habitan bajo la corteza. Además, posee dientes similares a los roedores, los cuales usa para hacer un agujero en el árbol, y extraer las larvas con su largo tercer dedo. El aye-aye, tiene fama de ser un presagio de muerte, y desastres. Según la cultura popular, si un aye-aye señala a alguien con su tercer dedo, es un mal presagio. Si le señala con su dedo, la muerte, estará cerca. 5. La salamandra gigante La salamandra gigante de China, es el anfibio más grande del mundo. Puede llegar a medir tanto, como una persona de dos metros. Es de hábitos subterráneos, y vive en los ríos fríos de las montañas, donde se alimenta de insectos, peces, y otros anfibios. Puede mantenerse hasta 10 años sin comer. Y puede vivir tanto como una persona, llegando a los 70 años. Gracias a esta capacidad de supervivencia, esta especie, es más antigua que los dinosaurios. Sin embargo, este gigante tiene un gran depredador. Los seres humanos. Por un lado es sacrificado, pues se cree que tiene valores medicinales. Por otra parte, los humanos están contaminando los ríos y bosques, donde habita este grandioso animal. Por lo que se encuentra, en grave peligro de extinción. 4. Pico zapato Se sabe muy poco, de las costumbres y orígenes de esta ave. Es sumamente difícil de observar en su medio natural, debido a que se encuentra en grave peligro de extinción. Aún así, existen algunos ejemplares en cautividad, en varios zoológicos europeos. De hasta un metro y medio de altura, con patas largas y robustas, un discreto plumaje azulado, y que alcanzan los 50 años de edad. El pico zapato tiene un comportamiento solitario, y no le gusta ser molestado. Esta especie es fuertemente sedentaria, aunque hace algunos movimientos para encontrar alimento. El característico pico, ha sido adaptado para cazar por sorpresa, en aguas poco profundas. Además, se han descrito dos parientes fósiles de los pico zapatos. El Goliatía, que vivió en Egipto, en la época del Oligoceno. Y también, el Palodavis, que también vivió en Egipto, en el Nioceno. Con su imagen prehistórica, es sin duda, la más impresionante de las aves, que se pueden encontrar en África. 3. Pichiciego Menor El pichiciego menor, es una curiosa criatura, que se deja ver en muy raras ocasiones. Mide poco más de 10 centímetros, y pasa casi toda su vida, excavando bajo tierra. Cuando se siente amenazado, cava su madriguera en la tierra de gran velocidad, hasta enterrarse por completo. Su caparazón dorsal es de color rosa, tiene pelos en el vientre, y vive en la región central de Argentina. Es muy susceptible al estrés, y no tolera la interacción con humanos. Además es un animal muy delicado, y en cautiverio, suele sobrevivir un máximo de 8 días. 2. Sarcastic Fringea Es un pez feroz que tiene una gran boca y un comportamiento territorial, muy agresivo. Para defender su guarida, atacan a cualquier cosa que se les acerque, desde el pez más pequeño, hasta un buceador. Cuando dos Sarcastic Fringea se encuentran, tienen una pelea por el territorio, y luchan con su impresionante mandíbula. Abre su mandíbula totalmente unos 180 grados, e intenta atacar la boca de su rival. Quien más tenga abierta la mandíbula, gana el combate, y esto les permite determinar, cuál es el pez más grande, para establecer su dominio. El oso de agua es el animal más fuerte, resistente, y apto para la supervivencia que existe. Puede pasar más de 120 años sin agua, ni oxígeno. Puede vivir en temperaturas superiores a los 200 grados, pero también bajo cero. Pueden sobrevivir en el espacio exterior, en otros planetas, e incluso en el vacío. Está en la cúspide evolutiva en el terreno de la supervivencia, y no hay nadie con mejor capacidad que él, para adaptarse a un medio. El secreto de su supervivencia, está en su posibilidad para deshidratarse, y prácticamente morir. Ya que los osos de agua pueden perder el 99% de agua de su cuerpo, e ingresar en un complejo estado de animación suspendida. En 2011, se usaron en un experimento realizado en un transbordador de la NASA. El oso de agua, fue colocado en el exterior del vehículo espacial, durante días, y sin ningún problema sobrevivió. También en 2011, la nave espacial Phobos Grund, pretendía llevar varios ejemplares de osos de agua, a otro planeta. El destino de la Phobos Grund, era la luna marciana, Phobos. Pero un fallo técnico, echó al traste esta ambiciosa misión, e impidió comprobar si estas criaturas eran capaces de sobrevivir, al inhóspito ambiente, del sistema planetario marciano. Si te ha gustado, dale un like, y suscríbete para no perderte ningún vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!